En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona Entrevistas del ámbito nacional e internacional Revelando es presentado y auspiciado por Asofar Aje Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso Buenos días, queridos auditores Ustedes saben que estamos llevando adelante nuestro programa Revelando Un programa auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada de Retiro Que se graba en la mañana, pero que es transmitido en la tarde Así que debemos ser sinceros y honestos en señalar lo que he indicado Hoy día, martes 8 de agosto, en esta mañana fría Queremos iniciar el programa junto a Eugenio Guerrero Nuestro periodista chileno-venezolano Y quien le habla, Patricio Esquiabeti, abogado Junto nos verdad al radio operador de Asofar Enzo Alvarado y Daudio Alvarado A quien le agradecemos su colaboración Y por supuesto, en nuestra casa amiga Nuestra casa que nos acoge todos los días Radio Portales Que está en el 89.5 FM del DIAL Y en el 8.40 AM Así que, iniciamos el programa Y desgraciadamente Debemos iniciar el programa Una vez más Con el tema de las fundaciones Escuchado, no es verdad La televisión Una noticia reciente Que van a citar, no es verdad A declarar A la fiscalía Tanto al ministro, no es verdad George Jackson Y al ministro De la vivienda El ministro, no es verdad Carlos Monte Así que Vamos a ver que lo que pasa con eso Realmente Va indicando Lo que ha ido avanzando La fiscalía Para investigar los distintos delitos Pero bueno La situación irregular De estas transferencias, no es verdad Desde reparticiones públicas Las fundaciones No cesan Y hemos visto ya Que ha afectado Al paraíso Entre otras regiones Y hemos visto, no es verdad Que se han traspasado Desde la Ceremi La cultura La suma de 230 millones De pesos a dedo Antecedentes Respecto a los cuales No es verdad Se ha pedido Una declaración A la Ceremi Que se llama No es verdad Patricia Mix Patricia Mix Quien se ha negado A declarar Por su parte No es verdad En la región De Los Lagos Hemos visto Otros escándalos No es verdad En la cual El El fiscal De la región No es verdad Uno de los fiscales De la región Toma contacto Con El gobernador Regional Vallespín Y le da Instrucciones De cómo Comportarse En la investigación Lo que Obliga No es verdad A la fiscal Regional A Suspender Y ordenar Un sumario Y junto Con ello No es verdad Iniciar Una investigación Por obstrucción A la justicia Es un escándalo No es verdad Que el Fiscal Zambuchetti No es verdad Haya tomado Contacto Con Con este Gobernador De la región De Los Lagos El Gobernador Vallespín No es verdad Y De acuerdo Con fuentes Conocedoras Del caso El fiscal Zambuchetti Habría indicado La máxima Autoridad La forma De proceder Respecto De la investigación Penal Que había iniciado Respecto a los dineros De la fundación Chinquihue Encabezada Por el propio Vallespín Lo que habría Quedado en evidencia Luego que personal De la PDI Incautara Computadores Documentación Y teléfonos Celulares Desde la oficina Del gole De Los Lagos Bueno No solamente Eh Ocurre aquello En En la región De Los Lagos Sino que Hemos tomado Conocimiento Que Eh En la Eh Región Del Bío Bío ¿No es verdad? Eh El día Eh Veintinueve De julio Eh El encargado ¿No es verdad? De 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 computación De la gobernación Del Bío Bío Con uno De los encargados De la Eh De una De una De las fundaciones Investigadas Toma Eh Enchan Eh Eh Subrecepticiamente Este día Sábado A la gobernación Para Eh Retirar Eh Computadores Que más tarde Van a ser Investigados Es decir En todas las regiones Que se están Investigando Eh Eh Estos delitos Estas irregularidades Hay Hay Hechos ¿No es verdad? Eh Que aumentan ¿No es verdad? El El dolo La comisión De todos estos delitos Hay una Esfera De Encubrimiento ¿No es verdad? De los mismos Y todos los implicados Tratando De tapar ¿No es verdad? De ocultar Eh Las Las huellas De los mismos Las evidencias Que yo creo Que En forma Tardía La PDI La Fiscalía Está tratando De recuperar Rápidamente Frente ¿No es verdad? Eh Al actuar Eh Apresurado De los que han cometido Estos hechos De modo De ocultar Eh Eh Las huellas ¿No es verdad? De estos hechos Delectuales Eh Dentro de lo mismo Y en esta misma Eh Línea ¿No es verdad? Vemos ¿No es verdad? Eh A este renunciado Seremi Del bio bio ¿No es verdad? Que Eh Amenaza A otra de las implicadas Eh La Eh Funcionaria De una de las fundaciones Camila Polisi De que Tenga cuidado Con lo que va a decir Eh Porque Va a contratarnos ¿Verdad? A un sicario Colombiano Es decir Ya Estamos en una Eh En un ambiente De amenazas ¿No es verdad? Y Y de presiones Eh De acallar A las personas ¿No es verdad? Y que no aporten Antecedentes Al Ministerio Público En este proceso De investigación Otro antecedente Dentro De De la Jornada Ayer Eh Tomamos Conocimiento ¿No es verdad? Que el gobernador Eh Provincial Del Bio Bio El Rodrigo Díaz Eh Aceptó La renuncia De tres altos Funcionarios Del gobierno Regional Por su Implicancia Política La polémica Por el caso De convenios Bajo la Arista De Camila Polisi Yo no sé Eh Implicancia Política Eh Y Implicancia Eh Criminal Me atrevo A decir La verdad Porque Estos funcionarios Desde el mes De abril Sabían De estas irregularidades De traspaso Desde Eh El gore Del Bio Bio A estas Fundaciones Así Eh Han dejado El organismo Rodrigo Martínez Administrador Regional Rodrigo Alarcón Jefe de gabinete Y nada Menos que el brazo Derecho Del gobernador Rodrigo Díaz Y Simón Y Simón Acuña Jefe de la visión De desarrollo social Y humano El gobernador Se atreve a decir Que está haciendo Un cambio político Muy profundo No es verdad Con el fin De entregar Mayor transparencia Y celeridad En la resolución De los anhelos Que tiene la región Realmente Eh Después de Mayo Junio Julio Agosto Cuatro meses En que Esto se ha hecho Eh Se van Arrachando Y que esta Irregularidad Y estos hechos Delictuales No es verdad Afectan A A esta Región No es verdad Del país Pero lo lamentable Es No es verdad Que Esto Eh Ocurre No es verdad A lo largo Del país Y están Todas las regiones Afectadas Y Y como lo decía Yo La semana pasada Han Habido Unos verdad Traspasos De fundaciones A Eh Fiscalía Por lo tanto Eh El El fiscal Nacional Valencia Determinó La inhabilidad De una serie Fiscales A lo largo Del país Dado estas Las Dado estas Transferencias Entonces Eh Otro hecho más Que complica Las investigaciones Para Prueba Un botón Fíjense que En Arica Y Eh Están afectadas Eh Y se están Investigando No es verdad La fundación Para el desarrollo De las organizaciones Para aquí decir Antofagasta Yo creo que Debe ser una La fundación Eh De los lugares Donde hay más Fundaciones Investigadas Democracia Viva Que es la Fundación Que comenzó El problema No es verdad Con Eh Daniel Andrade No es verdad La pareja De La diputada Catalina Pérez Fundación Urbanismo Social Fundación Procultura Para que Eh Los voy a latear Eh La región De Copiapobo El Paraíso La asociación Gremial De salas Independientes De cines De Chile O'Higgins Eh Concepción Temuco Puerto Monco Coyhaique Tarena Bueno Todo el país Afectado Y yo Ayer Veía No es verdad Dentro De De los planes Que se habían Llevado Adelante Estas fundaciones Por ejemplo Una pobladora Contada Que llegaba Camila Polisi No es verdad La implicaba En estas compras No es verdad De lencería Y gastos No es verdad Eh Desmesurados En comida Que había llegado A una población Para hacer una capacitación Para enseñarles a A Cómo plantar ¿Verdad? Distintas flores Y plantas Y la capacitación Contestó Eh Con Consistió ¿No es verdad? En enseñarles a hacer el hoyo Para poner la planta Entonces realmente Eh Eh Parece jocoso Pero realmente Impactante Y eso Entonces son Millones de pesos Entonces Suma Y sigue Raya para la suma Eh ¿Qué es lo que pasa en esto? La gente Eh Observa ¿No es verdad? Hay una descomposición moral Absolutamente Desmesurada Generalizada Hay un desencantamiento ¿No es verdad? De la política Eh Eh Los políticos Eh Tienen un 2% De apoyo En las encuestas En los últimos lugares De la tabla Y Y Entonces Eh En definitiva Y te voy la palabra Eugenio ¿Quién son Los 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 afectados Los pobladores Y la gente De más escasos recursos Que quieren el apoyo ¿No es verdad? De estas fundaciones Pero de manera honrada Honesta Con programas Planificados Que Eh Que traigan Solución ¿No es verdad? A las poblaciones De manera Concreta Y precisa No aquellas Soluciones Que ya Lo comenté ¿No es verdad? De soluciones De De luz Para la población Y Y Y los mismos Pobladores Tienen que estar Reparando Unas lámparas Que no sirven Para nada O Estanques De agua ¿No es verdad? Dos estanques Con unas llaves En altos pisos Que tampoco Sirven para nada Y eso Implican Millones Y millones De pesos En definitiva Te están Robando la plata Y Y los únicos Perjudicados Eh Eh Son los Propios Pobladores Al final ¿No es verdad? Eh Vemos Eh Que Se han Disminuido Los estándares De control Y ya lo ha señalado Claramente ¿No es verdad? El ministro Monte Eh Esto Eh Estos controles De la Subsecretaría De presupuesto ¿No es verdad? Que Implicaba Ciertos controles En el traspaso De las platas ¿No es verdad? Del sector Público Las fundaciones Y se bajaron Los estándares ¿No es verdad? Y Y Y eso Él señaló Indudablemente Que había Contribuido A generar Eh Estos Estos Conflictos ¿No es verdad? Estos Malos Procederes Eh En 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 Traspaso ¿No es verdad? Eh Descuidado De los Dineros Porque Eh Indudablemente Estaba Implicada Eh Esta Decisión De la Subsecretaría De Presupuesto En bajar Estos Estánares Ahora bien Eh Finalmente Sé que El Lo 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 Poco Que ha Avanzado ¿No es verdad? La investigación Han determinado Finalmente Eh La Detención Y Formalización En Osorno ¿No es verdad? De Diego Ancalao Que fue Un Ex Candidato ¿No es verdad? Eh A Presidente Eh Esperemos ¿No es verdad? Una Serialidad Del Ministerio Público En estas Investigaciones Y que se Vayan Concretando Eh Las Formalizaciones Eh Porque La Ciudadanía Está Esperándonos ¿Verdad? De todos Estos Escándalos Una Pronta Respuesta Eugenio Eh Sí Bueno Tú has escrito De muy buena Manera Yo creo que De manera Bastante detallada La grave Situación ¿No? Eh Tanto Los Entretelones Del asunto Y Y Lo que ocurrió Como también Las implicancias Que tienen Ahí presiona algo Eh Patricio Ahí me impresionan Dos cosas La primera Es que Yo no he visto A más de 50 días Que inició el caso Convenios Que en el Congreso Se haya Eh Hayan comisiones Dedicadas De manera sistemática A evaluar este caso ¿Ok? Entonces Uno Tiende a sospechar O quizás En cierta medida Especular De que bueno Mientras más se siga Ondando Quizás son más Los implicados Dentro de estos casos ¿No? Y es porque Eh En cierta medida Se aprovechan De la captura De la sociedad civil Por parte de la fundación Y eso Yo creo que no tiene Color político Pero obviamente Cuando tú tienes políticos Que tienen una vocación Algunos totalitaria Y otros de control Colectivista ¿Ok? Bien intervencionista Como los que están en el poder Entonces uno dice Bueno A uno no les extraña Que ellos Supuestamente Haciendo uso De Del poderío que tienen Y tener presupuestos éticos Bastante correctos Como que no escatiman En En tener esfuerzos Para poder cooptar A la sociedad civil Por medio de las fundaciones ¿En qué sentido? En que bueno Fundaciones que se registran Con un objetivo Y que terminan realizando Objetivos que son Totalmente distintos Y que terminan siendo Unas especies de canteras De proselitismo político Y de nuevos liderazgos políticos Que pertenecen Posteriormente a los partidos ¿No? Eso parece ser En primer lugar Lo otro me impresiona También es la respuesta Que da el gobierno Respecto a esto Yo no sé si tú Viste la respuesta Que dio Carolina Toá Por ejemplo ¿No? De que básicamente No se tiene que tener Confianza En este caso De los Una excesiva confianza Por el caso de los particulares Porque podrían En este caso Aprovecharse Como si el problema Fuera de los particulares En este caso Y no de los entes fiscalizadores Entonces A mí me impresiona Porque es como decir Que es la sociedad civil La que copta al Estado A través de las instituciones Cuando va al revés Entonces hay una lógica Acá bien tramposa Porque es decir Bueno Ya que los particulares En función de que No se les pedían los permisos En función de que Se hace esta Esta declaración Con respecto a Lo que es clave ¿Cuáles fueron Los requisitos Fundamentales Que se necesitaban Para poder evaluar El buen funcionamiento De estas fundaciones Y que estuvieran Gastando los recursos En específicamente Lo que estaban realizando Eso no estaban Y eso Me extraña que no haya sido Un escándalo nacional Pero por la respuesta Del gobierno Que primero Burich Llega de viaje No hace ni siquiera Un comentario Y cuando hace un comentario Lo hace por un Instagram Live Eso Eso hay que tenerlo en cuenta Porque cuando lo hace Lo hace para Personalizar un poco El tema Y decir Yo no me he robado nada O sea Al parecer No estamos frente A una figura Que es Es la primera magistratura Es el presidente De la república Pero que estamos frente A un líder estudiantil Que dice Mira Allá ellos Si lo llegaron a hacer Ya la justicia Se encargará Pero la justicia ¿En qué momento? Porque no se ha visto Sistematicidad Solamente reacción En función de que Van saliendo Muchos más escándalos Con respecto al caso De esas fundaciones Y por otro lado Está también Patricio El tema de los robos De los computadores Donde sigue ocurriendo De una manera clara Y esto hace sospechar Un par de cosas La primera Lo primero es Para decir Por ejemplo Que si te robas Los computadores Y esto ocurre De manera sistemática ¿Qué importa quedar Como corrupto? ¿O qué importa quedar Como a una persona Que quiere tapar algo? ¿Qué habrá en ese algo Que es tan grave Que es preferible El robo de computadores? Eso Deja una gran incertidumbre A la gente Porque cuando tú ves Los hondes de la encuesta La gente está Bien decepcionada Y ve este caso Vinculado a casos de corrupción Entonces tú lo decías Muy bien Hay un desencantamiento Con la política Cristian Valdivieso El de Criteria Research Sacó un interesante artículo Con respecto a la corrupción Como se ha venido Elevando el malestar Porque la gente Se siente engañada La gente se siente Dilapidada Y la gente se siente Utilizada ¿Ok? Entonces Yo quería abordar Estos dos puntos contigo Porque por un lado Tenemos una respuesta Del gobierno Que es insuficiente Por parte del presidente Boric Que se desliga un poco Del caso Por otro lado La ministra Toa Lo que hace es culpar En este caso A los mecanismos particulares De la sociedad civil Y por otro lado Desde Carlos Montes Entre otros Como decir Bueno Es la estructura La que está creada Para generar Incentivos tales Que hacen que los particulares Se aprovechen En el momento Que hacen uso De los recursos Entonces Uno dice Ok Esto es por parte Podríamos decir Del ejecutivo Pero cuando vemos El parlamento Son contadas Con los dedos De las manos Patricio De los diputados De los diputados Que se han encargado A no solamente Denunciar esto Sino que tratar De que no pase Piola Como quien dice Y ya por último Cierro con este comentario A mí me parece Que acusar Constitucionalmente El ministro Jackson Lo que hace es tapar Una capa del problema ¿Ok? Porque supongamos O sea Las acusaciones Constitucionales Que yo no estoy de acuerdo Al menos que ella sea Un caso de extrema gravedad Y que bueno Y que según los antecedentes Que tenga esa acusación Constitucional Junto con el apoyo Que tenga en el parlamento Sea viable Pero mientras eso no se dé Entonces yo creo que Eso es como decir Bueno Sacamos a Jackson Y se acaba el problema No Y esto es un problema sistémico Que es endémico ¿Ok? Que está en la política Y que hay que comenzar A investigarlo Y perseguirlo Hasta sus últimas Hasta sus últimas consecuencias No sé qué piensas tú Mira Dos cosas Eugenio Queridos auditores La primera Que a mí me llama la atención La falta De actuar De la oposición En una postura Enérgica Concreta De manera De ir Denunciando Todos los delitos A lo largo del país Una presencia De los parlamentarios En las regiones Denunciándonos ¿Verdad? Los hechos Ante el ministerio público Ante la controloría Es decir Una postura Eficiente Y controladora Y fiscalizadora Frente Frente A esta Política De robo Generalizado ¿Verdad? Y de corrupción Entonces A mí me llama La atención ¿Verdad? El actuar Débil Poco eficaz ¿Verdad? De la oposición Yo no soy partidario De acusar Constitucionalmente A Jackson Porque en definitiva No vas a tener los votos Y lo reafirmas En circunstancias Que el problema Como bien tú lo dices Es un problema Generalizado Profundo Que sea Que sea institucionalizado Un sistema Sistemático Hay una asociación Ilícita Que Destinar ¿Verdad? A delinquir A robar A traspasar Fondos Irregularmente Del sector Público Al sector Privado Entonces Realmente Uno tiene que hacer Un llamado Profundo A la oposición De manera Que se note Que hay una Oposición Enérgica Cumpliendo su tarea De manera De ir Haciendo Las denuncias Pertinentes A la Contraloría Y al Ministerio Público Para ir Cernando Esta comisión De delitos A mí Eso me parece Esencial Y no No lo noto Como ciudad Lo segundo Y quiero Terminarnos ¿Verdad? Destacando Este cambio De criterio De Javiera Martínez Que es la Directora Del presupuesto Respecto A la cual Nos ¿Verdad? En el Programa De Iván Lagunas Marcel ¿Verdad? El Ministro Marcel Le dijo La Blindón ¿Verdad? Diciendo Que es la Directora Del presupuesto Más destacada De todos Los gobiernos De todos Los últimos Gobiernos Y es Es aquella Al decir El Ministro Bomonte Y el Ex Subsecretario General De las Express Del gobierno De Sebastián Piñera Maxi Papáez El que Habría Cambiado Este Criterio ¿Verdad? La Fisura Quedó Al descubierto Luego Que se diera Cuenta Que los Cambios Realizados Por la Administración Del Presidente Gabriel Boric Al Consejo De Auditoría Interna General De Gobierno Caí Lo Llamativo De la acción Fue que Se incluyó Dejó Dejar De reportar Las transferencias Como Podrían Ser A A A A Fundaciones Con lo cual Se cree Se dio Espacio A Estas Situaciones Irregulares Entonces Realmente Allí Tenemos ¿No? ¿Verdad? El inicio Del mal ¿No? ¿Verdad? Al bajar estos Estándares De permitir Estos Capazos De manera Tan Light ¿No? ¿Verdad? Y sin control Como En el pasado Existía Eso quería Acotar Eugenio Ya tenemos Que ir Cerrando Este primer Bloque Se nos Acaba el Tiempo Como quien Dice Y bueno Vamos a Pasar La pausa Musical ¿Qué nos Traes hoy Patricio? Si Yo creo Que Hay Que Caernos ¿Verdad? En esta Pausa Musical La canción De Pedro Misones ¿No? Perdón Es verdad Voy para Puerto Montt Yo creo Que es una Buena canción Para que Los chilenos ¿No? ¿Verdad? O los auditores Que nos Escuchen Rescatemos La importancia De las De las Regiones Y de la Buena música Chilena Así que Dejemos A los auditores En esta Pausa musical Con esta Grata Canción Que es un Clásico De la Música Chilena Así es Nos vemos En el segundo Bloque Hemos vuelto Queridos Auditores Debo Señalar Una Corrección Un alcance He indicado La canción Puerto Montt Como ligada A Pedro Mezzoni Pero esto Es una canción Creada Por uno De los Integrantes De los Iracundos Pero dentro De toda La gama De canto De canciones Chilenas O de Folclor Nacional Bueno Pedro Mezzoni La cantaba Y Era una De sus Favoritas Así que Por eso He hecho El alcance Y Como un homenaje A este Gran cantante Nacional Que No hace Mucho Tiempo Falleció Así que Echa la Corrección ¿No es verdad? Podemos Continuar El programa Y Quería Iniciar Esta segunda Parte Del programa Eugenio Comentando Con los Auditores ¿No es verdad? La encuesta Cadén Que corresponde A la primera Semana De agosto En que Los encuestados Asocian ¿No es verdad? El cincuenta y seis Por ciento Asocia Principalmente La crisis Del caso Democracia Viva Al ministro George Jackson Quien Eh Se aumentan ¿No es verdad? En diez puntos Más que en juli Además El noventa y uno Por ciento Sigue pensando Que la crisis Generada Por el Taspaso De dinero Por parte Del Estado Hacia distintas Fundaciones Es un acto De corrupción Pero Aquí ponemos Al acento Y esto me parece Bueno Que el Ochenta y cinco Por ciento Creemos ¿Verdad? Que es una práctica Generalizada Y no Un hecho Aislado Ahora Por otra parte El sesenta y nueve Por ciento Ha escuchado hablar Democracia Viva ¿No es verdad? Que es la que dio inicio A los escándalos En Tarapacá Y Un sesenta y tres Por ciento Ha Escuchado hablar De la fundación En ti Ligada Camila Polisi No No Esto indica Claramente ¿No es verdad? Lo que ha impactado Este caso ¿No es verdad? Llamado De lencería Y De comilones Porque realmente No ha sido otra cosa Y cómo se han robado La plata En esa línea Y en Todo lo anterior Ha hecho que La desaprobación A la gestión Del gobierno En el caso Aumente Seis puntos A setenta y dos Por ciento En cuanto al Pacto fiscal Anunciado esta semana Por el ministro Marcel En cadena Nacional Alcanzó Cuarenta y dos De visibilidad Y treinta y ocho De evaluación Positiva Solo veintiocho por ciento Se mostró de acuerdo Con él Y cincuenta y uno Por ciento Está en desacuerdo Los anuncios Considerados Como más revelantes Son la priorización Del gasto En pensiones Salud Y seguridad Con cuarenta y siete Por ciento Y hacer más Eficiente El gasto Del Estado En los programas Públicos Con treinta por ciento Lo que ratifica ¿No es verdad? El interés De las personas En la solución De sus pensiones ¿No es verdad? En las soluciones De la calidad De las prestaciones De salud Y también ¿No es verdad? La La fortaleza Del actuar ¿No es verdad? Del gobierno En todos los planes Que impliquen Mejorar la seguridad Combatir la delincuencia Combatir el terrorismo En la Araucanía El control De la inmigración Y el combate Al narcotráfico Por su parte La primera semana De agosto Un treinta por ciento Aprueba Y un sesenta y cuatro Por ciento Desaprueba La gestión Del presidente Boric Y fíjate que Algo A destacar En temas Valóricos Baja significativamente El apoyo Al matrimonio Sexual El setenta y dos Por ciento Cae Un diez por ciento El cambio De identidad De género En personas Adultas Baja Un sesenta y dos Por ciento Cae Un diez por ciento Y la adopción De hijos En pareja Homosexual En un cincuenta y nueve Por ciento Cae Un once Por ciento El nivel De acuerdo Con el aborto En tres causales Se mantiene Estable En setenta y cinco Por ciento Esa es la Encuesta Cadén Eugenio De la primera Semana De agosto Sí, mira Tiene varias cosas Bien importantes Esta encuesta Sobre todo La agenda Valórica Eso fue algo Que me impresionó Porque cuando tú ves La tendencia En Chile Era totalmente Lo contrario Incluso En las principales Podríamos decir Preguntas O categorías Bajan diez puntos Y yo creo No es porque Porque Chile En cierta medida Se haga un país Que está en contra De que vayan avanzando Ciertos derechos O ciertas nociones De cómo llevar la vida Sino por el contrario Yo creo Que la politización Que se ha hecho De cada una De estas agendas Les lleva a temor A las personas Eso es lo que yo pienso O sea No es que hay un retroceso Porque Porque el valor En sí Este mal Sino que Lo que yo creo Y ahí sí lo podemos Conversar Patricio Es que Hay un tema De que cuando Se politiza Cada una De ellas Y para eso Me remito A la encuesta En CADEM Por ejemplo Con respecto Al aborto Entre causales Con la eutanasia Por ejemplo Con el matrimonio Homosexual Por ejemplo Además Menos once puntos Se baja El cincuenta y nueve Por ciento Las personas Están de acuerdo Que las parejas Homosexuales Tengan derecho A adoptar hijos Y el cuarenta y cuatro Por ciento Menos ocho puntos Con legalizar El consumo De marihuana Recreativa Para mayores De dieciocho años Entonces Las principales Que te acabo De nombrar Son las más politizadas Excepto la de la marihuana Que yo creo Que es un caso Como más Que se ha arraigado Pero la gente Comienza a ver También las consecuencias Que ha ocurrido También Que últimamente Ha salido mucha evidencia Han salido muchos estudios Donde tienden a constatar Los graves daños Que causan En largo plazo Con respecto A la cognición La marihuana En los cerebros De las personas Y ese tema Eso es como Cuando ocurría Lo del cigarrillo Por ejemplo En los años Setenta y ochenta No había ningún tipo De evidencia Que te sugiriera Que fumar cigarrillo Era terrible Para la salud O que te iba a generar Un cáncer fulminante Sino que por el contrario Estaba bien extendido No había Como ningún problema Pero como fue avanzando La ciencia Y demostrando Cuáles eran los efectos Que tenía Entonces ya la gente Comenzó en cierta medida A rechazar Entonces yo no encuentro Tampoco tan grave Y no encuentro De cierta medida Como inexplicable Lo que ocurre Cuando tú tienes Al frente una evidencia El gran problema Bueno es que Para los que están A favor de la De la legalización Y Les presenta Un problema Obviamente Quería hacerte Ese comentario Con respecto a Lo que es La agenda valórica En cierta medida Yo creo que más Que la población Retrocede Con respecto a Apoyarlas O a suscribirlas O en cierta medida Tolerarlas O asumirlas Constitutivamente Por el contrario Yo creo que también Es una reacción A como Las agendas De género Y feministas Se han venido tomando Estas agendas De una manera Políticamente Colectivista Creo yo Yo creo que Eso quería hacer Con respecto a ese comentario Entre varias cosas Que tocó La encuesta Que está el caso En fundaciones Tú lo decías muy bien A mí me parece que Que el 69% Ya ha escuchado Sobre el caso De democracia viva Y que el 91% O sea 9 de cada 10 Más de 9 de cada 10 Chileno Siga pensando Que la crisis Generada por el Trapaso de los dineros Por parte del Estado Hacia las distintas fundaciones Es un acto de corrupción Ahí te dice Y te revela La gravedad del asunto O sea Normalmente tú no tienes En una encuesta Patricio A mí que me gusta Seguirla Normalmente tú no tienes 9 de cada 10 Eso es muy difícil Incluso cuando tú Haces la pregunta típica En las encuestas En Chile Por ejemplo Con respecto a Si el chileno promedio Se siente igual Frente a la ley 8 de cada 10 Te dicen que no Pero son en esos En esos ámbitos Por ejemplo Si confían En los tribunales De justicia O como por ejemplo En lo político 2 de cada 10 Solamente confían En los partidos políticos Y cerca también Con respecto al Congreso Pero que la gente Esté tan consciente Que haya asumido este caso Es que no pudieron Tapar esto Como un caso De robo aleatorio Se ha visto La sistematicidad Y por el otro lado Lo sistemático También te da Cierta noción De mafia De que hay En cierta medida Una mafia No sé si política O criminal Propiamente dicho Que se esté articulando Para robar Estos computadores Porque estos computadores Podrían esconder algo Que es tan grave Y que es aún más grave Que aquello Que revelaría Robarse el computador En sí mismo Entonces yo creo que Esto la gente lo ve Y la gente no es tonta Tú y yo también Somos ciudadanos Que reclamamos Y que aprovechamos Estos espacios Para poder comentar esto Pero a mí me parece Eso un dato Muy increíble Y con respecto Al pacto fiscal El pacto fiscal Patricio A mí me parece Que es un tema De Yo no sé si De neolengua ¿No? O sea La neolengua Es cambiar el significado A las palabras O resignificarlas Para que impliquen Lo que tú quieres Que sea independientemente De su significado Original Y esto del pacto fiscal Es algo que no está pactado Con absolutamente nadie O sea De repente salió Gabriel Boric Diciendo Bueno Voy a dar las declaraciones Con respecto al pacto fiscal Pero ese pacto fiscal No tiene ningún consenso No tiene ninguna transversalidad No hay Alguna otra parte Que no sea el gobierno Que se haya sentado A pactarlo O sea Te acepto Que sería una iniciativa fiscal Que en este caso Tiene La primera magistratura Que obviamente Está dentro De sus roles Pero decir allí Pacto fiscal Y querer aumentar O sea A mí me parece Que en cierta medida Querer recaudar Ocho mil millones de dólares En seis ejes Me parece que es un Exabrupto Con respecto A las tasas de crecimiento Que hoy en día Estamos teniendo Y que además Hay una Hay una comprobación empírica Y esto lo han hecho Cristian Larraoulet Coyundian Entre muchos otros economistas Que es que José Gregorio Por ejemplo En el famoso Paper publicado En el CEP De que Hay una correlación En este caso Entre crecimiento Libertad económica En cierta medida Y fuerte inversión Me pasa que Bueno Uno podría decir ¿Cuáles son los factores Que hicieron que el crecimiento En Chile Se detuviera de manera Significativa? Bueno Hay varios Hay algunos que dicen Bueno Que en Chile Se pierde como la inspiración Y la capacidad de innovar Como que no Como que no siguió creciendo De la misma forma Otros dicen que Que más bien El desplome brutal De la libertad económica Y el aumento En las regulaciones Inciden precisamente En los procesos de innovación Y en los procesos de inversión O sea Hay un debate Muy disputado Con respecto a esto Pero Todos están de acuerdo En que la inversión Es fundamental Y que en Chile Se supera la pobreza A través de Un fuerte Fuerte aumento El crecimiento económico ¿Ok? ¿Y por qué me detengo en esto? Porque cuando tú tienes Un pacto fiscal Donde quieres recaudar más Cuando creces menos Entonces No solamente es que Estás haciendo el Estado Mucho más grande Sino que le estás Básicamente Colocando un impuesto Aún más elevado A las personas Que apenas invierten Y haciendo que Las que no invierten O las que tenían Pesado a invertir No lo hagan Entonces Totalmente contraproducente Si quieres solucionar El problema de la pobreza El problema de lo que se llama La inequidad Que obviamente Está en muchísimos ámbitos Que no es la forma De combatirlo Como lo propone En este caso El presidente de la república Y también Ya para finalizar Mi comentario Con respecto a lo que salió En la cuesta de Cacem En la cuesta de Cacem Uno cuando ve Los ingresos autónomos O sea que son los ingresos Que reciben Directamente las personas Se desplomaron cerca De cuarenta por ciento Mientras que Los ingresos Que el Estado Da directamente Como transferencia A las personas Aumentaron Como un cincuenta por ciento Más o menos Ahora puedo aclarar La cifra Pero lo que quiero decirte Es que La relación entre Cómo bajan los ingresos Autónomos Respecto a cómo aumentan Los ingresos Que da el Estado Y que con eso Se combate la pobreza Lo que te dice Es que detrás de ese dato Es lo que tenemos Un Estado Cada vez más asistencialista Que quiere crecer aún más Y tenemos la gran sonrisa Al Mario Marcet Diciendo bueno Para que vean que Cuando el Estado invierte Básicamente Este es como El parafraseo Básicamente Cuando el Estado Está allí presente Se soluciona la pobreza La pobreza se soluciona Es con mayor crecimiento económico Con libertades económicas Y no necesariamente Con mayores impuestos Con un Estado gigantesco Y además uno Que quiere ser Mucho más grande Y que cuando vimos Con la segunda reforma De Michelle Bachelet Que no solamente Fue la reforma tributaria Sino que también Fue la reforma laboral Le hizo un gran daño A la estructura Del mercado en Chile Que ha hecho Que el crecimiento Ya sea El gran crecimiento Sea una especie De recuerdo Eso por un lado Y que las posibilidades De crecer Sean cada vez más Más pesimistas Eso quería comentar Y yo quiero Agregarnos ¿Verdad? Y deseo Tu opinión ¿Verdad? Que está apareciendo Nuevamente El fantasma De la inflación ¿Verdad? Que está Produciéndonos ¿Verdad? Ese aumento De la inflación El factor De aumento Del precio Del dólar Absolutamente Preocupante Y que lo estamos Viendo en el mercado Y que está Afectando la benzina Todos los productos ¿Verdad? De importación Así que Yo creo que Este va a ser Un factor ¿Verdad? También a tener presente ¿Verdad? En toda la política Fiscal ¿Verdad? En toda la política Económica Y tener Atento Este factor ¿Verdad? De aumento Del dólar Que está Impactando El mercado Nacional ¿No? Sí Mira para aclarar El dato Que estás comentando Estaba bastante cerca Miren Para darle Pedagógicamente A nuestros auditores Este tema El primer Decir O sea En este caso El decir Que tiene Menos ingresos En la población En la población En Chile Para el 2017 Sus ingresos Monetarios Promedio Eran de 166.898 Y las transferencias Por concepto De subsidio Por parte del Estado Fueron de 6.133 Es decir Estas personas Ganaban En el 2017 267.031 Entonces Ya ahí no estabas Bajo la línea De la pobreza ¿Ok? Esa era como La definición Mientras que Para el 2022 Que es lo que mide La encuesta GACEM Fueron De 94.767 Los ingresos Autónomos Y los subsidios 160.073 Para llegar A 254.800 Es decir Los subsidios Aumentaron Un 59.8% Casi 60% Y los ingresos Autónomos Del DECIL Disminuyeron Un 43.2% Entonces Esto no es menor Esto no es menor Porque Lo que nosotros Vemos Con respecto A lo político Los políticos Que en este caso Se encargan de Bien nosotros Los financiamos Para que ellos Piensen El presente Y el futuro Planifiquen En función De no subvertir Las libertades De los ciudadanos Y den soluciones Inteligentes A los problemas En función De lo que es El mundo moderno Contemporáneo Fijándose En lo que hacen Los otros países Y lo que tenemos Básicamente Es un presidente Y un ministro Que proponen Seguir aumentando Los impuestos Siendo una receta Que ya se probó Y que está sumamente Fracasada Y que Chile Y que Chile Más bien Necesita otra dirección Para que la inversión Y la seguridad Jurídica Sea Porque los niveles De regulación En Chile Con respecto A los países De la OCDE Que son los países Con los que nos Gustaba comparar Es un exabruto Es un exabruto Entonces Uno Termina preguntándose ¿Será que realmente Aquí hay una intencionalidad Y eso te lo pongo A ti Patricio A ver cómo lo ves De querer Hacer a las personas Cada vez más dependientes Del Estado Porque esto Realmente representa Un control político Para ellos Porque es que yo No me lo explico Si tienes la evidencia Y esta evidencia te dice Que aumentar los impuestos Por ejemplo Como se vino haciendo Terminó Estancando el crecimiento Y por ende El combate a la pobreza De manera más efectiva Y combate a la desigualdad De manera más efectiva Entonces de repente Bueno sale esta encuesta Se reduce la La pobreza Pero los ingresos Que caracterizan Básicamente este aumento Del casi 60% Son ingresos artificiales Porque artificial Porque al final Son ingresos Por los impuestos Y por los impuestos Que se cobran Y que las personas En el ingreso real autónomo No realmente No lo están generando Que eso es lo que se necesita Para tener autonomía Para tener una mejor calidad De vida E irlos aumentando En función de cómo Va creciendo el país Entonces yo no sé Qué piensas tú Pero cuando uno ve esto Primero Lo que tú has señalado ¿No es verdad? Este pacto fiscal Que implica un pacto ¿No es verdad? ¿Con quién? Digamos Si no ha pactado con nadie No hay intervención De la oposición Y de nadie Digamos Es un pacto Del señor Boric Con el señor Boric Y el ministro Marcel Digamos No hay nadie más Que ha echado al pacto Así que De pacto fiscal No tiene nada Lo segundo ¿No es verdad? Todas las políticas ¿No es verdad? Del actual gobierno Van en línea Absolutamente contraria A lo que hizo La conceptación Y el gobierno militar ¿No es verdad? De disminuir El Estado Disminuir ¿No es verdad? La intervención Del Estado Y permitir La libertad Y un Y un equilibrio ¿No es verdad? Entre la intervención En salud En educación En los grandes temas Entre la actividad Privada Y la actividad Pública Que fue El gran principio De subsidiariedad Que permitió El crecimiento En el país ¿No es verdad? Un ejemplo En esa línea Son las concesiones ¿No es verdad? Que permitió La creación La construcción De grandes carreteras A lo largo del país Con la intervención De los privados Digamos Entonces Este crecimiento Del mesurado Del Estado El aumento De los impuestos ¿No es verdad? Va en absolutamente La línea contraria A lo que permitiría El crecimiento Del país ¿No es verdad? Y la generación De mayor empleo Yo creo que Hay que ir A ver Lo que sucede En los países Que más crecen ¿No es verdad? Australia ¿No es verdad? Finlandia Y otros países Y entonces Ellos ¿No es verdad? Hay una disminución De los impuestos Entonces Esta Política Más Permanente Sostenida De que creen Que por la línea De aumentar Los impuestos Que indudablemente Van a afectar A los chilenos Creen que es la solución Realmente A mí me inquieta Y Y hay que Compartirlo Con los auditores Que no es la receta Y no en el camino Apropiado Y eso se dio Ya ¿No es verdad? En esta En esta Experiencia ¿No es verdad? De la Primera modificación De la constitución Que Gracias al señor ¿No es verdad? El 62% De los chilenos Rechazaron ¿No es verdad? En que era puro estado Absolutamente Refundacional ¿No es verdad? Así que Veremos ¿No es verdad? ¿Qué es lo que pasa En esta nueva Experiencia Que están ahí Bastante afectados Los republicanos De cómo Llevar adelante Esta nueva Constitución En que están Dedicados Y brevemente Eugenio Antes de terminar El programa Convidar ¿No es verdad? A expresidente De la república Ya han escuchado ¿No es verdad? Al presidente Ricardo Lago Concurrió Michelle Machilea Su unión Sobre Sobre el Proyecto Constitucional Los Los republicanos No han querido ¿No es verdad? Presentar Las enmiendas Todavía De manera De que Compartirlas Con el país Y Y Y hacer Sintonía ¿No es verdad? De los intereses De la ciudadanía Con estas enmiendas Constitucionales Y Y Y no presentarlas De manera De generar Conflictos Inmediatos Con la Con la Oposición Dentro De Al interior ¿No es verdad? De esta Nueva convención Otro lado Está en espera La resolución ¿No es verdad? De la corte suprema Sobre este recurso Que han presentado Los Constituyentes ¿No es verdad? Los convencionales Del gobierno ¿No es verdad? Partidarios Del Frente Amplio Y Partido Comunista De manera De manera Que resuelva La corte suprema Si Si lo que Ha presentado Republicano Y Chile Vamos Transgrede Los doce bordes Acordados ¿No es verdad? En el congreso En el parlamento Así que Yo creo que eso va a ser Una cuestión importante Ver el fallo De estos ministros De una lazada La corte suprema Que tiene que Determinar Esta cuestión Así que Yo creo que hay que Seguir Machacándonos ¿Verdad? A los ciudadanos De que estén atentos A este proceso Porque realmente Es de interés Y va a afectar A toda la ciudadanía Así que Hay que seguir Estando atento Y leer Las novedades Del proceso Constitucional Así es Así estén Escépticos Porque bueno Como hemos visto La tendencia Que más sube De manera Imparable Es la de rechazar Antes de que se tenga Un texto Constitucional Pero Por ahí sale un sondeo Que si quieres Lo comentamos La semana Que viene Que es sobre Si más no me equivoco No sé si fue feedback O fue UDD No recuerdo Pero que Una gran parte De los chilenos Se siente defraudado Frente al proceso Constitucional Me parece que es un gran dato Porque eso es lo que He venido sosteniendo Y lo que hemos venido Sosteniendo acá Que fue un gran error A mi parecer No haberle preguntado A la ciudadanía nuevamente Porque no se siente parte No se siente parte Y lo rechaza No solamente En contraposición A lo que ocurrió El año pasado Que coincidió contigo Gracias a Dios No se aprobó Y En contraposición A aquello Que bueno Fue consultado Y que a pesar de que salió Lo peor posible Bueno La gente tuvo La posibilidad De rechazarlo Pero en este caso Se siguió el proceso Con las mismas tesis Que sostuvo Gabriel Boric Y que suscribieron Los líderes De los partidos políticos Y ahora fíjense La poca legitimidad Que ha tenido El nuevo proceso Constitucional Entonces yo estoy de acuerdo Contigo Hay que estar alerta Hay que estar leyendo Hay que estar Prestos un poco más A evaluar A evaluar Los argumentos Y tomar una decisión Informada En diciembre Eugenio Estimado amigo Enzo Alvarado Muchas gracias Queridos auditores Estamos dando término A este programa Del día martes Y echando de menos A Pilar Soberado Indudablemente Nuestra Integrante De este trío Libertario Así que nos encontramos El próximo martes Si Dios quiere Perfecto Un abrazo Un abrazo Patricio Gracias En Radio Portales De Valparaíso Hemos presentado Revelando Un programa donde Se abordan temas De actualidad Contingencia Entrevistas Del ámbito nacional E internacional Revelando Es presentado Y auspiciado por Asofar Agil Asociación de Oficiales De la Armada De Chile En Retiro Asociación Gremial Sintonícenos En un próximo programa Buenas tardes Las opiniones Vertidas en este programa Son de exclusiva Responsabilidad De quienes las emiten Y no representan Necesariamente El pensamiento De Radio Portales De Valparaíso De Blade De Madrid Atos De Marina CC por Antarctica Films Argentina